Persisten las diferencias entre los empresarios y el gobierno frente al proyecto de reforma tributaria. El presidente de la Asociación de Empresarios, Bruce Backmaster, insiste en los efectos negativos del impuesto al patrimonio. Este viernes se realizó una reunión a puerta cerrada entre el gobierno y al menos 80 empresarios. Pese al encuentro cordial, persisten las diferencias sobre la reforma tributaria, en especial por la extensión del impuesto al patrimonio al considerar que trae efectos negativos para la inversión. Se propone reemplazar el patrimonio por una sobretasa al impuesto de renta. Impacta demasiado la inversión, impacta demasiado la nueva capitalización, de manera que si hay alternativas para financiar al Estado, preferimos que se haga por la vía de sobretasas a los impuestos de renta. Para la gremiación no se entiende una extensión por cuatro años cuando las necesidades presupuestales son solo en 2015. Lo cierto es que el impuesto está siendo planteado para cuatro años, de manera que pedimos muy seriamente que el impuesto no se cobre, digamos, para los siguientes años, porque si no tenemos la necesidad no vemos por qué habría que cobrar. Las propuestas fueron recibidas por parte del gobierno, las cuales serán estudiadas y analizadas por el equipo económico. Una serie de ideas que las vamos a analizar, las vamos a procesar, pero el tono absolutamente positivo. Los empresarios reiteran que no están pidiendo incentivos especiales, pero sí una reforma justa.